Que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vengo a hablar de uno de los mangas y animes que realmente en su tiempo levantó mucha expectativa Y la verdad el como termina el anime es un poco confuso, me explico Los últimos capítulos en si son puritito relleno y si quieres seguir leyendo el manga como debe de ser Debe de ser a partir del capítulo 55 página 43 que es desde donde empezaremos esta historia Así que sin nada más por agregar vamos a comenzar con lo que pasó después del anime de Kakegurui Después del triunfo de Yumeko y Yumemi sobre Natari Ahora veríamos a Ririka enfrentarse en contra de Nosomi con Mabami Pero antes de ver esta apuesta notaríamos que otra estaba a punto de terminar Y esta involucraba a Rin y a Kirari Los cuales eran conocidos por ser los miembros de la familia Obami más astutos Y volviendo al juego entre Ririka y Nosomi en el que esta última estaría perdiendo estrepitosamente 14 de 15 partidas Y quedándose sin fichas para jugar Pero en ese momento Ririka le recomendaría que apostara sus votos Pues en sí era una apuesta electoral y eso era justo lo que ella quería desde un principio Pero increíblemente Nosomi no contaría con votos Ya que las había cambiado por una clase de fichas que podrían ser cambiadas ya sea por dinero o votos Pero no se lo creerían ya que toda la explicación que Nosomi soltaba Que la verdad es medio enredada Sonaba a una verdadera estafa Ya que básicamente las monedas podrían llegar a valer mucho más de un voto Dependiendo de quien fuera su emisor Y si este llegaba a la presidencia valdrían casi 10 millones de yenes Después de escuchar la explicación Mari y Ririka sabrían que es una estafa Pero esta última quería ir directo al actor intelectual de la misma Y con gran habilidad lograría que Nosomi cooperara con ellas Solamente aceptando que eran iguales Lo cual hizo que esta última se pusiera a llorar Pues nunca la habían juzgado como tal Así que las guiaría al emisor de las monedas Quien resultaría ser Rin Obami Ahora volviendo a Ibara El cual estaría haciendo apuestas con las monedas de la estafa Y sorprendentemente los oficiales de las elecciones estarían de acuerdo en que es una apuesta válida Y no habría problema Poco después un chico se acercaría y cambiaría sus monedas por dinero Y a Ibara no tendría problemas con ello Pero justo antes de entregarle su dinero Le diría que si estaba seguro de esto Pues en si ahora había triplicado su dinero Pero y si esperaba un poco más Entonces podría hacerse de una increíble fortuna Y esto es realmente un movimiento de lo más usual de los estafadores Digo por si alguien no lo sabía Aquí si lo sabemos porque somos estudiados Aquí estamos haciendo una carrera Y aquí pues sabemos de finanzas Y por eso sabemos que eso es lo que haría un estafador Por ello cuando les digan Tú dame 100 pesos y yo te hago millonario No les crean nada porque Están mintiéndoles muchachos Mucho cuidado Ahora veríamos a Rin Quien gracias a su habilidad en las apuestas Y el engaño Había conseguido gran popularidad Al grado de que muchos ya estaban seguros De que él sería el próximo presidente del consejo estudiantil Tanto Ibara como Rin Estarían contentos con los resultados Ya que estaban obteniendo reputación Y buenas ganancias gracias a las monedas Lo cual los ayudaría a ganar las elecciones E Ibara estaría muy agradecido con Rin Ya que gracias a él Es que él podría estar en la escuela Como un Obami A pesar de ser un pésimo mentiroso Pues en su familia era de estafadores Y él realmente era pésimo mintiendo Y por ello había sido rechazado por todos Por todos Excepto por Rin ¿Quién le diría que no tenía que mentir? Pues él mentiría por los dos Sin embargo Ibara también sabía que no podía enterarse de todo Pues al final terminaría diciendo la verdad a todos Y solo le quedaba aceptar Cuando Rin le dijera que tenía que retirarse en cierto tiempo Para que el plan pudiera salir como habían planeado Ahora volviendo con Yumeko y Yumemi Esta última le diría que podría darle sus 159 votos Pero Yumeko no los aceptaría sin dar nada a cambio Ya que lo veía como una ofensa al esfuerzo de su amiga Ante estas palabras Yumemi le preguntaría si es Que deseaba ganar las elecciones Pues de ser así Necesitaría sus votos para seguir apostando De la manera que a ella le gustaba Es decir, toda una locura Pero Yumeko respondería que a ella le atraía realmente La emoción de las apuestas O sea, lo normal pues Y que estaba segura de que la antigua presidenta Estaría de acuerdo de que era más emocionante Que una apuesta se decidiera por la emoción Y no por cualquier cantidad de dinero Ahora veríamos a Mari, Ririka y Nosomi Quienes estarían hablando acerca de quien se trataba Rinobami Quien al saber que se trataba de un estafador Estarían seguras de que se trataría de un fuerte rival Esto último emocionaría enormemente a Ririka Quien decía que le gustaría enfrentarse a ese tipo de oponentes Para demostrar su fuerza Ahora con un nuevo objetivo en mente Le preguntaría a Nosomi cuál sería su decisión Pues si seguía ayudándolas Podría llegar a verla como una enemiga Pero ella respondería que de todos modos Nunca había tenido una buena relación con Rin Así que las ayudaría Pero ella no se enfrentaría directamente con él Ya saben O sea, sí les ayudo Pero no voy a ir más allá pues Pues obvio Porque pues hay que ser aventados Pero no tanto Hay que fijarse tú solito tus límites Si no pues algo puede pasar Al enterarse de su movimiento Rin dudaría por un momento Pero diría que estaba de acuerdo con la apuesta Y que estaba impaciente de que Ririka Probara un poco del poder de la familia Obami Refiriéndose obviamente a su habilidad para engañar Volviendo con el grupo de Ririka Estaría preparándose para la apuesta con Rin Pues sabía de antemano Que no sería para nada un oponente Al cual pudiera esperar vencer tan fácilmente Así que debía de estar lo mejor preparada posible Poco después llegarían en donde se encontraba Rin Quien haciendo uso de su magnífica forma de engañar La saludaría de una forma tan natural Que pareciera que eran amigos de toda la vida Solo para después mencionar Que no tenía tiempo para juegos Que lo hicieran perder el tiempo Pero para convencerlo Ririka traería consigo una gran cantidad de dinero Que decía Apostaría junto con su título de vicepresidenta Del consejo estudiantil Pero a Rin esto realmente no le parecía que fuera suficiente Hasta que ella también agregara el hecho De que apostaría a la confianza de la familia Momobami Pues ella había hecho una promesa con Kirari Y si perdía Ella perdería también toda su confianza Con esto dicho Rin decidió aceptar Y entrarían a una sala En la que se encontrarían con otras chicas Pues el juego que llevarían a cabo Necesitaba de 6 jugadores Y los participantes serían las chicas Que él había invitado El mismo Rin Ibara Y por supuesto Ririka En el juego llamado Guerra Este juego sin duda Parecía ser muy parecido a la política real En si se trataba de atacar a tus oponentes Y ganar puntos Podías ganar 10 si lograbas atacar con éxito Y el perdedor perdería 100 Igual podrías defenderte Pero esto tenía un costo Y eso eran 5 puntos Además De que podrías engañar a tus compañeros Para que éstos hicieran justo lo que quisieras Y ganar más puntos O sea Igualito a la política real Sin embargo Cada punto valdría un voto Una moneda virtual O 10 millones de yenes Y tras escuchar esto Las chicas que él había invitado Estarían a punto de retirarse Pero Rin usaría su gran habilidad de convencimiento Para manipularlas Y hacer que se quedaran a jugar Y con estas últimas palabras Y aceptando todas las reglas Es entonces que el juego de la guerra comenzaría Y hasta aquí dejaremos esta primera parte De lo que pasó después del anime de Kakegurui Si te gustaría que siguiera narrando este buen manga Déjamelo aquí abajo en comentarios Y por supuesto no te olvides de compartir Este buen video en todo el cosmos Para seguir haciendo de éste Un gran canal También recuerda seguirme en mis redes sociales Y no te olvides de visitar Pixel Art Oro Donde encontrarás Muy seguramente La colección que estabas buscando Y sin nada más por agregar Solo me queda decirte Que a donde quiera que vayas Y donde quiera que tú estés El cosmos siempre te acompañará Y nos estaremos viendo En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!